Siete de la mañana con cuarenta y dos minutos. Y estamos ya aquí en el estudio de CNN Chile con la presidenta de BOPOLI. Buenos días. Gloria Hunt. Que fue ministra de transporte. Que fue ministra de transporte. Te tocó a ti, Gloria, algún episodio cercano a un choque frontal de trenes. No, no, afortunadamente no tuvimos accidentes de ese tipo. Sí, había algún descarrilamiento, alguna falla. Y por eso es que también impulsamos con tanta fuerza el proyecto de inversión de ferrocarriles. Y esta vía en particular, que es Alameda-Chillán, tuvo rehabilitación de las vías, reemplazo de todo el material rodante. Nos preocupamos especialmente que hubiera una vía para pasajeros y otra para carga. En el lugar del accidente, además, si uno mira, hay doble y, si no me equivoco, había triple vía en ese punto específico. Al menos doble. Una para carga y una para pasajeros. Y cuando uno mira la foto aérea, se ve que los dos trenes van en la misma vía en distintas direcciones. Evidentemente, hay un tren que está mal asignado y que no está siguiendo la vía que le corresponde. Así que es muy lamentable. ¿Cuál es su opinión de lo que ha ocurrido y del manejo también que se ha hecho? Lo primero es lo lamentable de un siniestro como este que, a mi juicio, y sin tener más antecedentes que lo que he visto en la prensa, tiene su origen en alguna instrucción no entregada o mal entregada. Porque, como digo, es evidente solo al mirar las fotografías que estaban los dos trenes en una misma vía cuando había una vía alternativa que se construyó especialmente para eso. Aparte de eso, hay un elemento que es muy clave y es la confianza de las personas en el sistema ferroviario. ¿Se daña con esto? Se daña, sin duda. Y hay una proyección que es el proyecto que nosotros iniciamos, que se llamaba Chile sobre Rieles, que apunta a que EFE tenga equilibrio operacional en 2027. Y hay una inversión de más de 5.000 millones de dólares que incluye, por ejemplo, a la Meda Chillán, a la Meda Melipilla, a la Meda Batuco, toda la rehabilitación, el puente ferroviario, en el Bío Bío. Es una tremenda inversión que ha seguido su curso. Me parece muy bien eso. Con trenes para Chile, este gobierno lo tomó y sigue. Lo tomó y siguen los proyectos. Pero se daña la confianza de las personas porque uno de los trenes que chocó es de pasajeros. Es de los nuevos, además. Entonces, creo que eso necesita reparación rápida, una aclaración rápida, que las personas puedan confiar en los servicios nuevamente. Porque parte de la viabilidad de esta inversión para que Ferrocarriles vuelva a tener el rol que tuvo en algún momento es recuperar pasajeros y carga. Entonces, es bien importante el impacto que puede tener más allá del impacto inmediato que es el que estamos comentando. Yo me imagino lo que debe ser la reposición de este servicio con la primera gente que entra y que toma el tren. Sí, pues debe estar medio, debe estar medio. Oye, y un servicio que realmente estaba funcionando impecable. La semana anterior yo había ido a Talca y decidí irme en tren porque era la primera vez que lo iba a tomar como pasajera. Había ido a las inauguraciones, en fin, pero como pasajero común tomamos el tren a las 7 de la mañana, el servicio impecable, los trenes impecables. Es como lo que uno ve cuando viaja en tren en Europa. Y que se dañe eso me parece que tiene un impacto muy negativo que hay que cuidar. Por eso es que hay que averiguar qué pasó muy rápidamente y resolverlo para que la gente vuelva a generar calma cuando se sube. Exactamente, y yo creo que es legítimo también que los trabajadores pidan seguridad, porque es un elemento clave. Son altas velocidades, hay muchos riesgos que tienen que estar muy bien controlados. Estamos conversando con la ex ministra de Transportes y presidenta de Evópolis, Gloria Hood. ¿Y qué tan seguro son las coaliciones políticas a las próximas elecciones, Gloria? Bueno, se parece al choque de trenes. Se parece un poquito al choque de trenes, ¿no es cierto? No, pero yo creo que vamos ordenados por cada uno por su carril y tratando de tener armonía en nuestra ruta. Eso está acercándose bastante. ¿Están reuniéndose diariamente? Sí. ¿Quiénes participan de las reuniones? Por ahora estamos en reuniones dentro de los equipos de Chile Vamos, pero es, como dicen en el Parlamento, hasta total despacho. Nos quedamos hasta la hora que sea necesario y que los rendimientos todavía sean decentes. ¿Y cuáles son? Y deberíamos terminar ahora dentro de pocas horas. ¿Y cuáles son los cortocircuitos que se generan? ¿Y por qué? ¿Son solamente cosas de candidaturas o hay algo más? No, no. Tenemos más de 200 comunas en las cuales tenemos claro que hay un nombre que es mejor que los nombres que proponen los demás socios de la coalición. Así que esos son como, uno puede decir, los despachamos bastante rápido. Pero hay otros en que más de un partido tiene buenos candidatos. Entonces hay que decidir un criterio para definir quién finalmente se queda con el representante de esa comuna. Uno es encuesta, que se ha abordado en esa forma. Hay varios que van a ir a encuesta. Otro es volver a revisar, ponernos de acuerdo, y eso requiere un poco más de trabajo. Pero además hay otra variable. Es decir, resolverlo dentro de Chile Vamos no es tan complejo. Pero nosotros estamos pensando en la unidad del sector completo y en el interés del sector completo. Y eso significa no solo pensar en qué comunas quedan para Chile Vamos, sino además cómo hacemos una distribución. Que nadie es dueño. En que también republicanos tenga acceso y tenga un stock de comunas interesante, en que demócratas también lo tenga y amarillos también. Pero eso es como que no ha estado... Si estamos conversando con Greta Hood, presidente de Evópolis, hemos tenido gente de demócratas acá diciendo que en realidad no han sido para nada considerados en las negociaciones. Y están las declaraciones de Andrea Valladares, que es la secretaria general de Renovación Nacional, que dice que republicanos espíritu colaborativo no tiene y que quiere competir en todos lados. O ayer estuvimos con Cristian Monquiverga acá, que decía que los republicanos están jugando a un juego de suma cero. ¿Cómo lo es usted, Gloria? Yo creo que ellos sí es cierto que están planteando ir con candidatos en todas partes y lo pueden hacer. Pero eso puede producir también un daño no solo para ellos, para todo el sector. Y por eso es que nosotros estamos haciendo un esfuerzo muy grande en hacer una distribución que abra estos espacios para que todos los demás partidos del sector tengan también una representación. Y creo que ese es el objetivo en el que estamos trabajando. Por eso cuesta tanto cuadrar, porque no es solo el cuadre dentro de Chile Vamos, que uno podría decir es más fácil, sino además cómo hacemos que cuando uno busca acuerdos trata de que todos queden razonablemente conformes. Ninguno va a quedar 100%. Ya, pero es más fácil, entre comillas, Gloria, estamos conversando con Gloria Huth, si uno ve lo que pasó con la definición de que María José Hoffman vaya como candidata a gobernadora en Valparaíso, ¿cierto? Y el apoyo que le dio Renovación Nacional en desmedro de Luis Pardo, que estuvo anoche conversando acá con CNN Prime. Y eso generó como una especie de cisma al interior de la propia Renovación Nacional. María José Hoffman, además, ha estado participando de las negociaciones. ¿Cómo ven desde Bópoli esta situación que tensa a los partidos del propio Chile Vamos? Son situaciones difíciles, pero hay que tomar una decisión y optar por un nombre, porque justamente la fortaleza de nuestra propuesta política está en tener un nombre que concentre todo el esfuerzo. Y, naturalmente, cuando hay más de uno, y por eso es que es la dificultad, cuando hay más de un buen nombre, que en este caso había más de un buen nombre, hay que tener algún criterio para definir. Y aquí, esta fue una conversación más bien entre Rene y Udi, hubo un criterio con el cual se llegó a concluir que María José Hoffman era un hombre que tenía un potencial electoral mayor, y ese es el criterio. ¿Y ustedes apoyaron ese criterio? Nosotros sí, estamos de acuerdo en que cuando se toma esa decisión, es un compromiso de la coalición apoyar a ese candidato. Ahora, ahí hay una palabra que es súper importante que usted la mencionó, que es el apoyo. Porque, ¿para qué estamos con cosas? Esto no es sacarse la suerte entre gitanos. Cuando pasan estas reyertas y un calendario queda fuera del acuerdo, y originalmente tenía todas las posibilidades de competir, no es mucho el apoyo que se le presta a las candidatas. ¿Cómo se recompone la buena onda, llamemos así, del sector, después de que estas cosas dejan llaga? Sí, yo creo mucho en eso, creo que uno tiene que mantener una vinculación humana, digamos, que no se puede perder nunca, y es la única manera. Yo entiendo que en el camino quedan heridos si esto va a pasar, no solo porque vamos a resolver con encuestas, y las encuestas son por lo menos una herramienta objetiva, sino también porque hay acuerdos que tomar, y esos acuerdos finalmente tienen un costo si va uno o va otro. Ya, pero más allá de los heridos hay también efectos políticos, y le insisto en el tema de Valparaíso. Anoche Luis Pardo decía acá en CNN Prime que hay tres candidaturas de derecha, donde solamente debiera haber una. Le estamos regalando el triunfo a Mundaka con tres candidaturas, es muy difícil el triunfo, y dice además que en la última encuesta había un empate técnico con María José Gozmán. Usted conoce la negociación por dentro, pero tiene razón en un punto, Luis Pardo. Bueno, es que esto no ha terminado, por eso es que estamos en el proceso. ¿En qué sentido no ha terminado? No ha terminado en que la lista final de nombres que va a representar a nuestro sector, incluyendo al sector completo, más allá de Chile vamos, todavía no está definida. O sea, hay la intención de que haya solo un nombre y que todos se pongan detrás de la candidatura de María José Gozmán. Que en la mayor parte de los lugares, no solo en Valparaíso, que en la mayor parte de los lugares tengamos un nombre. ¿Y en los otros lugares cómo se resuelve? Conversando, en algunos casos, discutiendo con más intensidad en otros, con encuestas en otros, y en otros hay evidencia, así como objetiva, no necesitas ni siquiera medir, en que hay un partido que tiene alguien que es mejor que otros. Y en nuestro caso, nosotros vamos a ir en un número menor de comunas, por ejemplo, con alcaldes, que RN y la UDI, pero son nombres que ninguno discutió que era la mejor candidatura. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿En qué comuna? Vamos en... Evópoliva como candidatura. En las regiones, principalmente. Ah, en los gobernaciones, ¿ya? No, no, en comunas. Ah, ya, en comunas de regiones distintas a Santiago, como nos dicen. Sí, es que no puedo desclasificar todavía hasta que hayamos cerrado el acuerdo. Solo para entenderlo bien. Vamos a tener más o menos 25 comunas por ahí. 25 comunas donde el candidato o candidata de Evópoliva va apoyado por todo el sector. Sí, va a todo evento, sí. María José Hoffman, ¿no es la candidata única todavía, entonces, del sector? Es la candidata que está apoyando Chile Vamos. Y nosotros lo que estamos buscando... Quieren es que amarillos, demócratas y republicanos... Justamente, es que a través del resto de la negociación, que no es solo las gobernaciones, sino también las comunas, lleguemos a un estado de equilibrio en que fortalezcamos los mejores nombres. ¿Qué le parece, Gloria? Estamos conversando con Gloria Schutt, presidenta de Evópolis, solo 7 con 54. Esta definición que hay que tomar en torno a la figura de Evelyn Matei, apoyarla o aclamarla antes de las elecciones municipales, hacerlo después, abrir una primaria. Con candidato de Evópolis, Renovación Nacional tiene muchas ganas de levantar a un candidato a una primaria. Ya sabemos que demócratas con Jimena Rincón quieren ir a una primera vuelta. Lo más probable es que José Antonio Kast también. Bien, ¿cuál es la postura de Evópolis? ¿Ustedes llevarían un candidato a una primaria con Evelyn Matei? Lo que pasa es que estamos adelantándonos mucho, y la misma Evelyn lo ha planteado. La discusión de primaria presidencial está lejos, preocupémonos de salir bien en las municipales. Ese es el objetivo ahora, nos juzgamos mucho en la municipal y en los gobiernos regionales. Así que es bien clave el escenario después de esa elección. La primaria es un instrumento en el que todos creemos, nos parece lo más democrático, que postulen todos los que sientan que tienen una oferta que hacer. Y no hay que olvidarse que los partidos tenemos una institucionalidad interna. Nosotros no podemos salir a proclamar a alguien si no ha pasado por el Consejo General y el Consejo haya ratificado, por ejemplo. Y eso me parece que es legítimo también considerarlo. Así que por ahora, por lo menos la preferencia nuestra es que ese tema se mantenga hasta después de las municipales. Gloria, cuando nació Evópolis, yo me acuerdo porque lo entrevisté a prácticamente casi todos los jefes que salían, hablaban de un nuevo conjunto, un nuevo partido de lo que se llamaba el centro en esa época. Ahí no le ponían centro-derecha al principio. No, sí, siempre ha sido derecha, desde la centro-derecha liberal. Centro-derecha liberal, exacto. ¿Qué tanto se ha fortificado ese centro-derecha liberal con, por ejemplo, la llegada de Demócratas o la llegada de Amarillos, ahora la misma renovación nacional con la presidencia de Francisco Chaguán I y Sergio Galilea después? ¿Qué tanto se ha reforzado lo que podríamos denominar la centro-derecha liberal? Yo creo que está avanzando en esa dirección, sobre todo pensando que la alternativa es más bien la polarización y que ya nos pasó en la última presidencial. El centro solo es difícil que exista como una fuerza política pura, digamos. Está siempre un poco inclinada hacia algún sector. Pero la impresión que nosotros tenemos es que justamente esta centro-derecha y algo de la centro-izquierda más, diríamos, más moderada, sí puede aumentar el peso de una postura que mitigue el riesgo de polarización. Y eso para nosotros es importante. Y por eso es que también llegar a acuerdos con Demócratas y Amarillos es importante porque tiene que haber una alternativa para que las personas no terminen votando por el menos malo, que es lo que pasa cuando se polariza, cuando llegamos a extremos en donde la oferta política es muy radical, tanto a la derecha como a la izquierda. Y hemos visto que las personas en Chile tienden mucho a la moderación y votan por los extremos cuando no tienen más alternativas. ¿Y ahora con voto obligatorio? Con voto obligatorio. Pero creo que hay una fuerza que se está empezando a consolidar mejor, donde uno puede decir, bueno, desde la derecha ahora estamos creciendo hacia el centro. Me lo preguntaban el otro día si nosotros, con la fuerza electoral de la derecha más radical de Europa, por ejemplo, nos íbamos a desplazar más hacia ese sector. Y yo creo que al revés, lo que estamos haciendo es tratar de que el sector derecha más radical, más conservadora, que tiene su nicho, tenga, por supuesto, su espacio, pero que nosotros tengamos una oferta que sea más moderada, integrada entre varios partidos y que podamos mitigar eso. Desde ese punto de vista, Gloria, ¿cuáles son las diferencias? A ver, ¿dónde tú dirías que alguien te preguntara, ¿por qué no me explica entonces cuáles son las diferencias entre un tipo de derecha y el tipo de derecha que representan ustedes? Yo creo que está en distintos ámbitos, hay un ámbito valórico que hace una diferencia importante y cuando uno mira, por ejemplo, al Partido Republicano, ellos legítimamente tienen un planteamiento y tienen elementos confesionales en su propuesta ideológica. Entonces, eso ya marca un tipo de postura y de oferta política. Nosotros creemos más en las libertades de las personas, en desplegar los proyectos de vida en forma muy autónoma, en que el Estado corrija las distorsiones para emparejar la cancha. Creemos que el Estado puede tener un rol activo en eso, en entregar, por ejemplo, subsidios y correcciones para que las personas tengan oportunidades iguales. En la derecha más radical, en general, eso no se fortalece tanto, se piensa más en que haya menos Estado, y lo vemos, por ejemplo, en Milley, que ha ido cortando cosas. Bueno, en Argentina estaban en un extremo. ¿Pero el flujo de Milley se contagia acá, en el sector? Yo no lo veo tan marcado eso. No, creo que hay coincidencias, y por ejemplo, José Antonio Kast está en ese grupo, fue a Europa y se juntó con todos los que representan esa visión, y por eso digo, esa visión tiene un nicho, y tiene una estructura, y tiene un mensaje. Tal vez el desafío para nosotros es justamente marcar la diferencia del mensaje, pero tiene que ver con una postura más moderada, con una visión más amplia de la vida y de las características de los individuos que tienen derecho a desplegarse en su propia identidad, por ejemplo. Nos queda muy poquito rato, pero hemos visto a la figura más importante de la derecha y a la mejor perfilada en general, en el contexto presidencial, que es la alcaldesa de Belín Matei, en un enfrentamiento con las autoridades del Ministerio del Interior, ¿cierto? Por la información respecto de delitos del crimen organizado. ¿Se equivocó, Belín Matei? ¿Fue, más bien, un acierto o un desacierto? ¿Entrar en este choque de trenes, para usar de nuevo esa imagen? Yo creo que ella correctamente levanta un tema de la mayor importancia para el país, y creo que un error es justamente transformarlo en alguna disputa de menor alcance, o con intereses particulares. Nosotros en febrero, antes del secuestro de Ronald Ojeda, hicimos una declaración pública como Chile Vamos con Demócratas, donde advertíamos que esta delincuencia ya no es delincuencia común, que hay que tratarlo como un problema de seguridad nacional, y esos problemas de seguridad nacional debilitan la democracia, la estabilidad del país, y advertíamos eso. Después vino, y eso fue a raíz del COSENA, de haber convocado al COSENA, y nosotros decíamos, además que el COSENA tenía que tener un rol mucho más activo, más operacional, en este control de la seguridad nacional. Pero le estoy preguntando específicamente por la remitida de Matei. Y esto ha seguido siendo tratado prácticamente como delincuencia común, pero es como de manual, que donde hay crimen organizado, donde hay narcotráfico, hay corrupción, y empieza a haber etapas. Y lo de Ronald Ojeda era impensado hace un año. ¿Usted diría que el gobierno ha seguido tratando estas problemáticas como delincuencia común? Yo veo que... Hay una aprobación de una ley contra el crimen organizado, hay una serie de medidas... Sí, pero por ejemplo, un sistema nacional de inteligencia. Era un compromiso de la ministra Carolina Toa cuando se formó la mesa de seguridad. Se iba a poner suma urgencia en diciembre de 2022, y todavía no tenemos un sistema nacional de inteligencia. Hay herramientas que en el mundo desarrollado se utilizan para proteger el país, para proteger la libertad de las personas, la seguridad de las personas. Y esto no se aborda con ese elemento de seguridad nacional. Y yo creo que la alcaldesa Matei apunta a eso, al riesgo inminente que tenemos, y que si no se aborda, va a ocurrir. Nadie diría que Chile iba a hacer un pasillo de droga a través de las aduanas y de los puertos, y está haciendo. Entonces, todas estas cosas que son escaladas, totalmente anticipables, aparentemente se están minimizando, y yo creo que ella lo que hace es levantar esta alarma correctamente. ¿Pero no la desgastan? Es que es una cosa de responsabilidad. Es darse cuenta de que hay un problema mayor que hay que abordar en una forma mucho más amplia y de mayor escalada de violencia y de dominio del crimen organizado, que no se está respondiendo en esa dimensión. A una semana de la inscripción de las candidaturas para las próximas elecciones, la presidenta de Evópolis, Gloria Huth, que está en las negociaciones contra Reloj. No, no, es una semana, por suerte. ¿Cuánto es más? El 29 de julio. El 29 de julio. Tienes razón, cuatro semanas. Cuatro semanas, ya. Le puse más presión. Mejor. No, casi me muero. Igual son negociaciones muy intensas que continúan hoy día en la tarde, como nos contaba Gloria. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Gracias.